muy buenas gente que tal estamos de vuelta en el canal chicos y hoy les traigo un live vale o sea bueno he empezado a jugar hace diez minutos y dicho por qué no vamos a jugar un modo vamos a grabar un live a ver qué tal porque nunca o sea que yo recuerde me cago en todo que yo recuerde y nunca he grabado un like que yo recuerde a lo mejor si lo he hecho y estoy perdiendo un poco la memoria pero vamos que no recuerde no he dicho por qué no encima hace semanas que no juego o sea en serio de semanas que no juego semanas que no juego esto por ahí lo tienes lo tienes lo tienes esto por aquí quien más lo tiene sal sal que lo tengo aquí estás ahí en serio un cerdo mira que cerdo tío vale a lo que iba vale 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 hace semanas que no juego el gameplay que subí de sniper o sea ese no lo cuento porque seré sniper y se juega muy diferente que con un arma normal y con el sniper se ha jugado se ha jugado bastantes partidas con el sniper y tal he platicado sobre sniper pero no vale estás aquí no no tío no no he jugado con arma desde hace una o dos semanitas así que yo he dicho por qué no vamos a grabar un live encima que estoy bastante patosín como se puede ver no estoy tan ágil como estaba antes tengo que recuperar mi mi maldita jugabilidad y habilidad de maldito pro manco pero ya vale donde coño está la gente tío te veo te veo te veo te veo en serio perdemos alfa me da miedo que no 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 en serio perdemos al patio ya está ya está ya no se pierde algo pero yo quiero pillar al fallo que la vía de alfa leales y aquí estoy aquí un chaval de la que me ha salvado madre mía madre mía de la que me ha salvado 82 joder yo te tendría que ir más ya que estaba yendo ahí al principio estaba en camino estaba bien y de repente me han matado de una falsedad increíble no me han matado porque me han visto el amigo vamos a arriesgarnos aquí el que no arriesga no gana y aquí sólo los pros ganan nos metemos por la espalda por la espaldita que no nos vean aquí no hay nadie aquí por la espaldita por la espaldita por la espaldita pero la espaldita ni nadie tío amigo excelente este de joder no veo a nadie tío para estas ahí estás ahí un chaval se me había desviado el maldito ratón no no tío esponjeado esponjeado y me ha matado igualmente joder con lo bien que iba tiramos eso ahí tiramos eso ahí me he matado por la espalda 12-4 bueno joder voy mal voy fatal tendría que ir ya más de 20 30 bajas mierda vale que no te pillen tío madre mía vamos si no lo mato yo el que está conmigo aquí no lo mata ni de coña ya vamos joder será cabrón de que me están viniendo y pasa hola hola amigo vamos vamos que tenía ahí vale están aquí están aquí yo lo vale no en c madre mía cómo has podido pasar de este en a en a en a todos a todos a vale 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos uno por ahí no tío no como coño me reaparece detrás tío en serio en serio tío porque coño me aparece detrás no hombre no maldito juego tío e toma la doble toma esa doble mira o sea he tirado la la granada o sea ha sido un momento de tensión encima de los cabrones de mi equipo pasan de mí tío no madre mía he tirado la granada porque sabía que no le iba a matar estaba o sea estoy fatal con la puntería se me va el puto ratón al a la a cuenca se me va a cuenca ahí hay otro se me va el ratón a cuenca y no puedo estás aquí están aquí tío yo lo sé el ratón se me está yendo a cuenca a disparar eh y eso no me está gustando absolutamente nada de nada uuuh vale 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 lo tengo ee 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 no lo había visto 28 8 o sea estoy bastante mal a ver tendría que ir mejor pero bueno para ir en un live porque a veces sin uuuh ni lo había visto a veces si lo notáis dan un pequeño tironcillo aquí y es porque estoy grabando en live o sea aparte de que me está dando me está estoy cargando el maldito ordenador a tope para jugar o sea cargando ya me estoy dándole caña al ordenador para jugar es decir estoy dándole aún más caña al poner el el programa de grabación si de grabación de grabar entonces el ordenador está pasando un ratillo ahí duro duro para grabar pero bueno el mi ordenador aguanta aguantá lo que le echen creo pillar un otro arma 기roarity esta corre 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 vale nos vamos Entra tú primero Venga ya, tío ¿Cómo me va a dar así? Me cago en la... Me cago en todo, tío Vale, tiene... Vale, vale Tiramos esto a Bravo Entra, no entra No pasa nada No pasa nada porque aquí estoy yo Aquí estoy yo Saco el pipeo Saco el pipeo Lo tengo Necesito la baja con la pipea ¿Dónde está? Joder ¿Dónde están? Vale Lo tengo Lo tengo ¡No! Quería la maldita baja Pipeo No puede ser Esto van ahí Esto van ahí Yo lo veo Yo lo presiento Míralo Me ha visto Joder No, no Ultra mega hiper tirón ahí Flipad Se estoy pasando un maldito rato Porque no sé Vale, 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 vale Lo tengo No, tío Pero sí le he dado Le he dado todo el chaleco Ah, vale Llevaba chaleco Pues perfecto Pues perfecto Joder ¿Cómo no? Vale, vale, vale Esto se merece Aquí un juego intenso De ¡Cuidao! Esto mismo ¡Uh! ¿Cómo te había visto? ¡Uh! ¡Aquita! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mierda! Creía haberlo tenido en mis manos 38-13, tío ¡Qué penoso! Si es que tendría que ir ya con una MOAB ¡Ueh! Tendría que tener ya una MOAB sacada, tío ¡Eh! ¡He visto! ¡Uh! ¡Qué mala puntería! ¡Qué mala puntería, tío! ¿Cómo se me puede ir el ratón? No, tío No puedo quedar 39-14 En una maldita partida en life Tengo que llegar a más de 50 bajas ¡Bajas, tío! Pero si es que está quieto ¿Está quieto? ¿Cómo se me va a ir el ratón así, tío? Es que al final Al final me estoy cabreando ya Vamos a concentrarnos Vale, vale Salen por A Salen por A Tío, ¿pero qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces con tu vida? Encima... Encima español tenía que ser Encima español Si es que me cago en los camperos Vale, tranquilidad 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 porque sé dónde estás Sé dónde estás, amigo Te he visto, te he visto a ti también Te voy a hacer aquí ¿Qué pasa, amigo? ¡Uh! Ese helicóptero me quiere dar papita Es que, tío, me cabrean los camperos Lo juro, ¿eh? Miedo me da salir ¡Uh! Uno por aquí Tío Pero si es que le he dado, tío Le he dado Joder ¿Vas a salir por ahí o no? Sal, sal, sal Tres, dos, uno No Por abajo, yo creo Sí, por abajo Joder, tiro mi radar Cuando ni siquiera hay gente ahí Claro Como debe ser Como debe ser, tío Como de... Mirale, tío Mirale Mirale, por Dios No, yo voy a llegar el día a las 50 bajitas, tío Mirale, tío Pero ¿de dónde sales? ¿De dónde sales, hijo? ¿De dónde sales? ¿De dónde sales? Por Dios Es la primera vez que me cabreo tanto así, tío Se me está echando la venita del cuello, tío Y a mí no me gusta que se me eche la venita del cuello La venita del cuello es sagrada ¿Pero qué hace con tu vida? Pero si te he visto yo primero Bueno, 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 bueno No pasa nada 43, 20, tío 43, 20 Es que tendría que ir doscientas bajas ya 43, 20 Qué penosa partida O sea, no, no Esto no puede ser, ¿eh? O sea, joder Estaba jugando contra un maldito club No, no lo sabía No sabía que estaba jugando contra un clan Pero igualmente, tío O sea, qué guarra que es la gente Joder, qué cabreo Pero bueno, no pasa nada Hasta aquí el episodio Bueno, el episodio Hasta aquí el gameplay, chicos Una tensión increíble Yo creo que me cabreo O sea, sí, sí, sí A ver, sí Me palpo La venita del cuello está palpable O sea, que me he cabreado bastante Pero bueno, la gente es así Encima se van, tío Es que encima se van Por favor, quedarnos otra partida Venga, que ahora Es que ahora sí que les iba a dar papita Porque ahora sí Sabía que estaba jugando contra un clan Y me iba a poner serio Es que se van, claro Como ya su clan No puede sacarse sus moas Y ven que hay uno Con el que no pueden Que soy yo Pues ya se van Joder, es que Es que me cabrea, tío Me cabrea Joder Dios mío Claro, porque ellos se van a warrear Para sacarse sus moas Y no O sea, no Yo no dejo a nadie Encima, tío Me vienen a warrear Bah, que cabreo Pero bueno, no pasará No pasará Vamos a dejarla ahí Vamos a relajar las nalgas Y vamos a dejarlo ahí Porque es que ya Ya la venita del cuello Ya está bajando No pasa nada Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Este gameplay O sea, ha sido Si no es el primer live Si hay otro live Pues que le den al otro live Para mí es el primero este Ha sido un primer live Encantador Encantador Ha sido muy bueno Ha sido muy tenso Muy cabreado Y ha sido todo Todo a la vez Encima el live O sea, no tengo que comentarlo después Ya sabéis lo que he sufrido en la partida Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo